Con el compromiso de motivar a estudiantes a realizar investigaciones y desarrollo de proyectos innovadores, la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, USEM, realizó la tercera edición de Exposciencia. Estamos casi por clausurar la actividad que teníamos el día de hoy, la Exposciencia, la quinta edición de la Exposciencia 2021 de la universidad, en donde se han expuesto 42 proyectos, 20 en categoría póster y 22 en categoría presentación, en donde más de 150 estudiantes con 20 tutores trabajaron arduamente todo el cuatrimestre para hoy presentar este producto, que ha sido de gran provecho, de gran beneficio, en donde ellos han expuesto, han puesto de manifiesto todas sus experiencias, vivencias, la investigación que realizaron, su iniciativa, creatividad en estos proyectos académicos que hoy se han presentado. Una feria donde los estudiantes realizan varios proyectos científicos, donde pueden desarrollar sus habilidades aprendidas en el alma mater. El proyecto es en beneficio al municipio de la Concepción Matzay, consiste en una cuneta triangular para el desagüe específico de toda la canaleta de la calle, para evitar accidentes por exceso de agua en el pavimento. El proyecto se trata de muro de contención para protección y estabilización de los taludes de gaviones. ¿En qué consiste la nutrición enteral? Bueno, es una técnica de soporte nutricional que se implementa para poder enviar los nutrientes a través de una sonda al tracto gastrointestinal, y que así los pacientes puedan superar cualquier deficiencia nutricional. La evaluación que hicimos de los 20 niños, de los cuales lamentablemente 4 fallecieron, ¿verdad? debido a las diferentes complicaciones. En el caso de estos niños, una de las causas principales de muerte se da a través de la neumonía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.